¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ir por aquí porque dijo algo del oeste Fui a ver lo que me decía Porque me rayé el otro día Entonces dije, va, voy a ver más o menos por donde dijo Dijo el oeste, el oeste, quizá para allá O sea, para allá Porque por allá arriba fui Y no era, quizá por aquí Ah, pasaje al pino Ey, la ruta de la seda, la roca es pequeña en el camino La chica Mi visión se ha hecho realidad Es que no sé cómo llamarlo Vale No entiendo mucho, pero bueno ¡Ah, por cierto! Que ahora os lo digo, por cierto No es bueno No, no es con la voz de Achu Es que no sé cómo llamarlo Achesu Oshu Vale Lo que os iba a decir Primero que Me dijo el chavalín Chavalín, chaval Chavala, chica, chico Es que no sé cómo llamarlo, coño Que las espacitas están en el hombre Aquí pone espada larga sin más O sea, que no tiene nada de esto, ¿no? Digo yo Y esta tiene Da un golpe por pal No sé qué significa eso, la verdad Y esto tiene bastón Y esta tiene Usa electrocutar Vale Entonces quiero decir que a lo mejor Esta es mejor para esta de las hands que la otra No lo sé, puede ser Me pilláis, no lo sé A ver, a ver Tenemos Eh A recuperar los bebés Oh, recupera bebés Ah Esto se lo vi yo a alguien Alguien me lo dijo Creo que fue el mismo chaval Pero sí que me lo dijo alguien eso, eh Y no se pargan los tickets de mierda esos Pero bueno, da igual Eh Camisa de lino Armadura de cuero Escudo Orbe de fuerza Y manzana Vale Y este Vale, va algo Tiara Bastón Recupera el bebé también Ropa de adepto Bueno No está mal Casi Casi me falle que lo tuviera Le puede tener Dar Le puede tener ella No Es mejor No, porque no Le baja Ella tiene El yelmo Y camisa de elfo Sube la agilidad Ah Permite usar lluvia ¿Cómo que usar lluvia? Tiene que huir a este tío Pero vale para algo esto Y esto vale para aquí Quizás Si yo le doy que hay lluvia Crece la planta No creo, ¿no? No Obviamente no Norte, Minaldiv O este templo Lama Tenemos que ir al templo ese Pero no sé por dónde Porque creo que por aquí Ah Ah, que por aquí Altín Vale, por aquí hay Para mover Un din quizás Por aquí Maze tal vez Mina Atlin Ay no, un cofre Cristal Sí, cristal Agar No sé qué significa eso Eso lo tengo ya uno, creo Recupera todos los pps Ok Vale Hasta la mina Hasta la mina Nadie puede entrar Ok Y o sea Esto es la posada El int Int es posada en inglés Sé poco inglés Pero eso lo sé, ¿vale? Y esto es No podemos beber el agua Que escupe los monstruos Eso es horrible Ah ¿Quién se encarga de matar Las bestias? Ah, esa bestia Yo Yo puedo, creo I think A ver, voy allá Será muy difícil matar Espera, espera Vamos a ver Si tengo vida Vamos a Curarnos un poquito Que tampoco cuesta nada Y vamos Vale Y ahora vamos a Voy a activarlos todos Y así hacemos un par de golpes fuertes Y ya la mierda Vale Me dijo también El chaval Que tengo Un DJing perdido Que no cogí Que ahora mismo no me acuerdo Donde estaba Sinceramente Porque me lo dijo Y lo vi Y dije yo mierda Pero no me acuerdo Al DJ siempre ha tenido Seguir Y ahora estamos todos inundados En cualquier caso Está visto que lo que refiere al agua Bueno, tenemos mucha suerte Ok También tiene estas emergidas Quiero inventar amaduras Pero así no hay manera Hombre, ya Es que harte Tú Ven aquí No te vayas No te vayas Cabrón Vale ¿Y ahora qué? Por aquí No Mira Datling ¿Tú qué me traigo por aquí? No sé qué tengo que hacer La verdad Vale, aquí hay un bicho Congelación Congelación Tiene sinergia El puto bicho este, tío ¿Vas a ir por las escaleras? Ah, salta Que eso te voy a decir Ya me imagino ahí Subiendo para arriba Por las escaleras Qué inteligente el bicho, eh Qué inteligente el tío Si es que Y me mira en cara de ahí ¿Y tú qué? ¿Tú puedes? Y yo pues sí que puedo, ¿sabes? Su lloro es un poco lento, tío Cambia más rápido Que es un pesado Vale Vale Tengo que Ay, sigue echando agua ahí Voy a matarlo, eh Vale No sé qué es Está toda viva Ah, está toda viva Vale Vamos a hacer así un ataque Neptuno Esto no es nuevo Esto es nuevo, creo, eh Es lo de Es el de Uy Viral, ha salido un vídeo No me hables mientras estoy grabando Viral Porque sales ahí Y no es plan No sé de qué me pusiste La verdad No sé si era algo privado O algo público Lo veré después Era algo privado Creo que era algo privado Pero no pasa nada Pero lo veré Privado tampoco Pero en plan De que no lo puso En plan En Twitter En plan En plan privado Que tampoco es privado Pero bueno En fin, da igual Me estoy liando para nada Proacne Y Neptuno Creo que Neptuno lo vimos No, a Cos lo vimos Ya Tengo memoria de vez Tú, 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 tú No quiero ver Que ya se me aburre Verlo siempre La gana que me gusta Eh, Viral No me hables mientras estoy grabando Porque no Si no te voy a hacer más publicidad Más spandest Bueno En fin En fin Vale Neptuno Ah, no lo vi Mierda Si lo vimos Creo que lo vimos Creo que lo vimos Ya, no me acuerdo Que tiene cara fea No me acuerdo Tundra O sea, es tipo hielo Este bicho Joder ¿Cómo quítalo? ¿Cómo quita, no? ¿Este es el superficaz? Sí Es el superficaz Ah, ya está Ay, mía Subió el nivel 14 Qué bien Vale ¿Y ahora qué? Joya de frío Vale Y aquí baja el agua Vale A los dos Tengo que decir yo ¿Cómo voy para allá? Pero ya tiene sentido Voy por aquí Joya de frío ¿Qué significa esto De joya de frío? Permite usar congelar Pero si congelar Tiene esta, ¿no? Sí Uy, me he hecho mal Lo he hecho mal Ahora Vale Aquí Vale Tengo que comprarme las gafas, chicos No tengo gafas aún Porque es que no No las tengo No me las dieron aún No es que no me las ponga Y O sea No es que me moleste Grabar sin gafas Es decir Yo sin gafas No tengo problema De hecho yo todavía Sin gafas Pero Noto que estoy todo el día Sin ellas ¿Sabes? Como que me molesta Pero bueno Cuando las tenga Me las pondré ¿Tú qué me dices? El agua que había aquí Me pregunto si los huecos De la mina Ayudaron a ello No creo Ayudé yo Que fui la que lo quité Pesado Vale Aquí tenemos Vale Por aquí ahora otro Tiene que haber otro bicho Digo yo ¿No? Mina Altín Altín El otro día El otro día Eso es muy gallego Lo del otro día El otro día Justamente Hace unos días En otro episodio Era Funich O No Funich no Fuchín Lo dije otra vez Era Fuchín El pueblo Y yo le llamaba Funich todo el rato Y gritándome Y dije yo Es que eres tontísima Tío ¿Qué haces con tu vida? O sea En fin Que lo dije siempre mal Porque soy así De inelegante Vale Por aquí tiene que haber otro bicho Que echa agua Digo yo Vamos Deduzco Y por aquí Tiene que haber un digin O sea Deduzco también Joder Con los bichos De mierda Está la zombie Quiero huir No quiero pelearme Y quiero curarme Tiene un montón de vida Hans O soy yo Que sueño Vale Tiene que caer por aquí Un digin fijísimo Vale Por aquí no hay Pero por ahí No sé por qué me da mal Espeña que hay un hueco vacío Sin nada La verdad Bichos Vale Bien Coño Gracias por dejarme huir Mira de hecho Voy a hacer una cosa Es que me da mucha pereza Hoy pelear con bichos Os lo digo Te lo digo o no Os lo digo Vale Pluma salada Siempre que veo ese efecto Pienso que me voy a ir O sea Es que el efecto de cuerda oído De Pokémon Que sé que soy una pesada Con Pokémon Es parecido Entonces pienso que El cuerda oído de Pokémon Mira por aquí está el bicho Me hace irme de vuelta Para mi casa O sea Para el principio Ah Uuuh Qué guay, ¿no? A ver Go ahora Vale Ahora sí, ¿no? Sí, pi Oh Qué bueno Qué bueno Vale No tengo ningún asignado Pues Silex Frago Es que no quiero Brisa Duerme profundamente Oh, duerme No es un enemigo Un poco de turbo, chicos Quiero acabar esto Rápido Vale Vale No Frago ahora Uy Vale Granito Fiebre Ráfaga Uy No lo he dormido, por cierto O sea, en fin Vamos a curar a este Granito Venga, va Ráfaga 52 pesos Burbuja Es el que cura Ok Y fiebre Vale ¿Se cura? Ah, no Haga bendita Está reventando Uf O sea, no es tanto Porque el post no es tan fuerte Pero parece que Al principio parece como que es muchísimo Vale Le doy todo a A eso Porque es que paso de estar Haciendo solo 3 digins Vale Y la nieve Que le va a atacar Vale Brisa Tenemos todos 3 digins Menos Gareth Solo tiene 2, eh Lo cual me jode Porque Gareth tiene 3 también No, está vivo Eh Hans A ver la puta música, tío No me aburro de ella, eh Os lo juro Vale 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 Ahora es Cibeles Eh Tú No Tú Hasta que por pala Vamos a probar eso A ver cómo sale Proacne Y Neptuno Proacne Oh Ya está Vale Y ahora baja todo Vale Y le doy aquí Y vuelvo a salir No sé Qué fácil parece así Venga va Go Ha pitado Ha pitado Eso A mí me da eso Que es como de los digins Y no es Yo creo que no Pero Pero vale Me parece que sí No sé por qué Tengo una cabeza Que es por digins eso Vale Por aquí quizá Aquí hay otros caminos Y también al principio Hay otros caminos Que tampoco fui Se suele hacer La broma salada Vamos a poner otra Es que paso de estar aquí Paso, eh Paso Paso final Y de hecho voy a hacer otra cosa Eh Preparamos 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 Y Preparamos Vale Y Ah Por aquí no he salido Buf Eh A ver Stop Porque por aquí Hay muchísimo camino Y yo me estoy liando Vale Yo vine por aquí Vale Yo creo que vine por ahí Entonces Quiero saber Que hay en otro lado Porque por aquí hay algo Quiero saber Que hay por aquí A ver Un cofre Eh Si le doy a Mover No Y si le doy a Fuerza No Entonces es que Tengo que darle a esto Ah ¿Cómo no puedo moverlo tío? Vaya mierda ¿No? Vaya puta mierda O soy yo No entiendo No tengo más Tengo algo más No tengo más Para hacer Vaya mierda Pincha de bomba Pues Oye No sé por qué no puedo hacer eso La verdad No tengo nada claro Pero bueno Si no me dejan Pues no me dejan ¿Qué le voy a hacer? A lo mejor era un mimo y todo Eso que hay Vale Si por aquí no tengo nada más que hacer Entonces ya está hecha esta mina Entonces Quiero decir Vale Eh Quiero salir Fuera Vale tengo Iván en la mierda de vida En la mierda En poca vida Eh Aquí Y Vale Pues nada Eh Porque nada Vale Hay por aquí Por la entrada Había otro camino Quiero ver que hay Porque como tiene un dígine Ya me perdí un dígine Quiero buscarlo Iré a buscarlo algún día Cuando Iré a buscarlo Pero Quiero perder más O sea que A ver Joder Joder con la mía ¿Sabes? Cien Y cien No fueron dígine Porque Iván no tiene cien pesos Pero bueno Vale Por aquí no entré Creo Recordar Vale ¿Qué hay aquí? Vale Más camino Por aquí hay otro bicho Solamente Hay agua Una araña Tío Esto es como una araña del Del majo Del majo Del Vale Aquí hay un sitio Va a pasar por ahí Necesito Una vagoneta ¿Dónde está La puta vagoneta? Vale Eh Ya sé Cómo va esto Mira No tenía yo Puesta Que me tocan los cojoncillos Vamos a gastar No Tú vas a gastar Eh Marte Eh Eh Júpiter Y tú Mercurio Mercurio Vamos a hacer Una así de cada Y así Debería morir igual No digo yo Es poco No es que a lo mejor Es poco Claro Es que ya están Mucho más de nivel En alto Claro Pensando que iban a morir Con ese Pero no Obviamente Bueno el de medio Sí Tiene que bien Muerto uno Bueno pues nada Oyes Lapo venenoso Concepto Lapo venenoso Muerto Y muere el otro Sí Aprendió Quien subió de nivel Alguien subió de nivel No sé quien fue para quien subió de nivel Muere la palanca Vale Quien subió de nivel Hans quizá Huir ¿Qué es esto? Tuve la entrada Vale Eso lo tenía antes No me he fijado No me acuerdo si lo tenía antes Soy un poco de desastre No me acuerdo si lo tenía antes Para nada Aparte Vale Yo vine por aquí Vale Aquí está la vagoneta Entonces ahora entro Y ya Solo la digo yo ¿No? Como mola El rollo de la vagoneta Coge velocidad De ahí Salta Como mola Vale Me mola el rollo de la vagoneta Putos bichos De mierda Me sacan de quicio Me sacan de quicio Los putos bichos Coño Lapo venenoso Muy bien Joder Quiero huir Tengo el otro envenenado Me cago en Tú Curo veneno de Gareth Anda Vale Y ahora tú Vas a subir Esto Y esto Y ya está Se me queda sin pepes La puta mía Tengo que ponerle El Sin de adepto Ah Es un cofre Pensé que era un Dijinde Rojo Estoy con Kimigata Bonísima y divina Durmiendo Están pocos botes Estos días esta gata Tengo un poco mala Pero no pasa nada Tengo que se ponga bien Es muy mayor entonces Vale Pues a ver Go 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 Me encanta Me encanta la puta No tío No El puto Mimo de mierda Coño Que asco Más grande Fragua Brisa Y niebla Ala Y ahora rápido Turbo Ah está dormido Está dormido Si Lo ha dormido Todo está que es físico Vale Quiero el golpe Por pal este No 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 es siempre Es de vez en cuando Entonces No entiendo Porque La La mía Tampoco está haciendo El ataque Oh Dormir Tiene lo de dormir Ah no dormía nadie Ahí está El golpe Por pal Voy a hacer así No Si Con los físicos Estos Es que El puto Iván Es una mierda Yo lo digo El puto Iván Vamos Me defrauda La vida Eh Super cura Para Iván No Cura normal Para Iván Físico Y tú vas a usar Oh Dormir No Va a ser plasma Y tú vas a usar Plegaria con ti misma ¿Muerto? No Cura para Iván Plegaria para sí misma Vale Plasma de luz Eso suena Aza que fuerte Sí Estamos todos locos ¿O qué pasa? Estamos todos locos ¿O qué pasa? No Estamos todos locos ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? Que estaba yo muy de jajas Y muy de jijis Pero Vale 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 Quiero revivir A este puto tío Entonces Le he hecho que este Se quite esto Y lo revivo En el próximo Combate Necesito curar A este Y a este Y ya está Vale Necesito revivir a Gareth Ya lo digo Necesito revivir a Gareth No sé cómo lo veis Pero necesito revivir a Gareth Vale Ahora voy a revivir a Gareth Vamos a ver Tú Cuarzo A este Vale Y tú Ráfaga A este Y tú Congelación Por ejemplo Tal vez Puede ser Vale Cuarzo para Gareth Y Gareth se revive Sí Bien Eso es bien Y es bien Y es bien Solo que se revive Con pocos peces Vale No Super cura Para este Ay está envenenado El otro Vamos a hacer Ola de calor No Llamas No Muro de fuego Muro de fuego Y tú vas a hacer Brisa o Céfiro No Impact No ¿Qué es esto? No Plasma Quizá Y tú vas a hacer Cura veneno A este Vale Quiero que se muera Uno muerto Y este no muerto Vale Cura veneno Vale Muerto Y le curo a Gareth Bien Lapo venenoso Supongo que con un ataque físico Ya muere Esto tiene que morir Ya digo yo Sí Vale Pensaba que estaba Lebeleado bien Lebeleada bien Pero veo que no Veo que os tienen Tener problemillas Y no me están gustando Os tienen problemillas Voy a asignar A este Y a este Vale Y ahora quiero saber Ah por aquí Uff ¿Qué tengo? ¿Quién está envenenado? ¿Quién está Envenenado? Aquí Pone Ben Debajo de Hans pone Ben Supongo que estaba envenenado Vale Ya no está envenenado Vale Fuera Tu Congelación Congelación Vale No Pensé que por ahí había algo Pero veo que no Pues nada Yo no sé muy bien Estoy aquí haciendo esto Pero no sé si realmente Estoy por aquí Estoy por otro sitio La verdad Estoy un poco en la parra Pero bueno Yo que sé Ahí hay otro cofre Que he visto Vale Tenemos otro bicho de ese Vale Tenemos ahí otro bicho de ese Sí Tenemos ahí Una de esas Para ir por algún sitio Vale Ya sé Uy Tengo algún ojo Ay Que me ayuda Oh Tengo uno solo Vale Pues nada Vale Tengo que ir aquí Congelo esto Tengo que ir por aquí Y tengo el vagón Pero no sé si El vagón irá bien No lo tengo yo muy claro Porque a mi me da Que tiene que haber Trampa en algún sitio Me da a mi eh Yo tengo una ligera idea O sea de palanquita ¿Sabes? Que hay un sitio De una palanca o algo A ver esto Uy Ay Bicho Lombri Lambrijo Lambrijo Hay el nombre para un bicho Venga déjame pirarme Por fin Gracias Grachimile Aquí está Vale Entonces ¿Cuál es el problema? Vale Porque tengo que ir Para allá Tengo que ir Para allá Para una cosa Y luego O sea para allá para el cofre Y luego para el otro lado Para seguir Entiendo yo ¿No? Electro bocado A ver Nos relajamos Vamos a ver Nos relajamos O como va la cosa Venga Nos relajamos Dios Dios Tú vas a hacer Neptuno A este Ah Ay que no se puede mover ¿Por qué? ¿Qué le han hecho? Muerto Muerto Y le he hecho Neptuno para esa mierda Encheri Soy un poco tonta Creo eh Lo digo Pero bueno No pasa nada Pasa nada Pasa algo No ¿Qué va a pasar? No pasa nada Vale Aquí Vale Vamos a ver Entonces era Por aquí Por aquí Y llega el cofre Lo cual es bien El cofre es bien Porque yo quiero el cofre Aunque sea A lo mejor es un mimo Pero yo quiero el cofre Me da igual que sea un mimo Entonces entro aquí Y salta Me encanta tío Lo del salto me descojona tío Simplemente Esto en la realidad no funciona chicos No utilicen esas técnicas Sin la supervisión de un profesional Lo típico No utilicen esas técnicas en casa Bueno Da igual No se lo estoy diciendo tío Se me va la cabeza Vale Déjame pirarme por favor Gracias Dime que no es un mimo No no es un mimo ¿Qué es? Escudo de dragón Resiste al fuego Mmm ¿Y quién es de vira al fuego? Porque este no es de vira al fuego No Voy a dárselo a este Yo creo No Solo vi Si pero no se lo equipé Equipar Y este tiene este Que es el igidia de bronce Tú tienes El igidia de bronce Así que vamos a equiparle este Que si no no tiene ninguno Y vale Y me sobra uno Se lo pongo a Hans Porque creo que Galette no es débil O sea no es para nada Es débil al Al fuego Y de pronto si por ahí abajo hay algo Y tengo que ir aquí Otra vez O sea tengo que volver Que coñazo de hacer esto Es un coñazo esto O sea de dar vueltas Cinco millones de veces Y me da una breza enorme De verdad lo digo O sea que voy a hacerlo rápido En plan Uhuh Así No ¿Cómo no aparecer un bicho? ¿Cómo no aparecer un bicho En el momento en que le da turbo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro Es que era obvio O sea parece que en vez de turbo Es llamar a que vengan enemigos Yo creo que Yo creo que es algo así Porque si no Vale Subido y subido Vale Y ahora voy a asignarlos a todos Me pica un puto ojo Tío Tengo algo en un ojo Y me está jodiendo Lo digo eh Le informo Mi ojito Tengo este ojo chicos No sé que tiene Pero algo tengo Vale Quiero saber primero Dos cosas Primero ¿Qué hay aquí abajo? Porque me apareció Veruncaventa por aquí Y no sé lo que es Déjame pirarme No Dejadme huir Coño Espada zombie Y le quita 50 pesos Al puto Gareth Tío es que es muchísimo Uff Yo aquí todo el día Curando a la peña No puede ser Tengo que comprar escudos Y mierda Porque si no Vale y no había nada Me cago en Su calavera ¿Entendéis? ¿Entendéis? Todo para un puto Escudo de mierda Que está bien el escudo Pero joder Puedo hacerlo de una vez Y ya estaba Era más cómodo No quedando vueltas De un lado para otro Y que me parezcan bichos Cada tres putos pasos Otro puto Zorro de mierda Esta vez morado Un zorro morado ¿Desde cuándo hay un zorro morado en la vida? No existen los zorros morados Quiero huir Quiero huir Venga Déjame huir Muy bien Y ahora Es que me están reventando Menos mal que Hans tiene La mirada de recuperar PPS Porque si no Vamos Impossible mission Menos mal Vale Y ahora voy aquí Y ahora debería ir al sitio que tengo que ir Vale Para arriba Y voy para allá Salto Y llego aquí Ok Vale Y nada más bajar Me sale otro puto calamar Mira arriba y todo Nada más bajar Me sale otro puto calamar Eh Gran seguismo 15 Muchísimo Terremoto Terremoto No Terremoto Y tú aquí Y tú aquí Y tú aquí Por ejemplo Turun tu Turun tu Creo que son débiles A lo de Ah no Hay el electrocutor De este Pues nada Oyes Muerto Venga va Ahora todo Saliste y fuera Creo que es más cómodo Un luchar que huir Pero bueno No lo sé La verdad Vale Go Por aquí no hay nada Por aquí entonces Me pasa un bicho por aquí Por aquí está el agua Aquí está el bicho por aquí Aquí está Eh sí Vale Vamos a hacerle así Un surtido Cibeles No Kirin No Kirin Proacne Y Neptuno Se va a comer unas Vamos O sea va a flipar El tío 161 Puntos de vida Vamos que Lo están Vamos Es que se lo están violando Tío Bueno a lo mejor no muere y todo Y aguanta 164 Caray eh Quita mucho eh Caray Recorcho En fin Se me está yendo la cabeza mucho hoy eh Tengo el día hoy Inspirado De verdad Tengo hoy el día tonto Muy tonto No sé por qué Y por qué Tundra Y yo Hay alguien que no pegó Que no pegó Kirin O sea Gareth Gareth creo que es súper eficaz Porque le quita mucho Aunque son dos De tres Sí Creo que es súper eficaz Gareth Subir Muy bien Muy bien Y va a tener Muy bien Vale Y un frasco Perfect Perfectísimamente Vale No sé para qué he hecho esto Pero vale Ok Y ahora tengo que volver En el puto mierda del vagón Pregunto eh Por aquí hay un Dean fijísimo Tío Y es que no sé dónde coña está O sea no lo estoy viendo A lo mejor es muy evidente Pero yo no lo estoy viendo Y me raya tío Me raya No Yo quiero mi Dean Vale Por aquí puedo bajar Vale Antes nada voy a hacer otra cosa Porque estoy en la mierda Vamos a darle Uy Sí Una super cura A esta A este Y a este Y ahora Vamos a así Uy Vale Creo que se queda así Es que el primer Uy Tenemos a Fogonazo En fin Ok Perfecto Ya está Vale Bajamos por aquí Por aquí Quizá Tal vez Sí Puede ser Sí Ok Pues Bajamos Y ahora tengo Creo que Ahora hay otra cueva más aún Yo creo Y no encontré ningún Dean Me indigno eh Con la vida O sea me indigno Yo quiero ver Dean Vale no te pares Hans Camina Y yo quiero también ver El El templo El templo Sí es un templo Era un templo Templo del agua Ahora es templo de otra cosa Templo de De qué No sé Esto era del agua O sea de mercurio Ah apareció otro más Que bien Que maravilla Uy Por favor Muy bien Vale No tengo muy claro yo Eh ¿Puedo bajar? No tengo que ir por aquí Sí o sí Que merece Tío los vagones O sea que mola el rollo del vagón Pero es un gran tío No sé Puede ser más cómodo Merece aquí con el vagón Todo el día Con el vagóncito Vale Salimos al lado Ok Por aquí Entonces Turbo Bliss Que se acabó antes Por aquí La canción en Turbo Es un coñazo Y creo que marea Pero bueno No me gusta mucho usarla Porque sé que os puedo marear Desde fuera Pero bueno No sé Vale Por aquí Yo por aquí fui Es que no tengo mi clara Yo por donde fui Por donde no fui Vale Sí que fui por aquí Y ahora falta uno más Y aquí otra Vale ¿Aquí qué hay? Esto no tiene pinta de Es una casa Todo tirado y todo roto ¿Qué me dicen? A ver señorito Intentas ir a loes A través de las montañas Sipi Deberías Pasaditos que conduzca A lo oeste A lo profundo de la mina Ok Ok Las bestias acuáticas Son exactamente Son exactas A las estatuas 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 Ah Ah claro que dan Estatuas Es verdad Voy a comprar cosas Voy a comprar cosas Voy a comprar cositas Ahí Tengo money ¿Por qué no tengo money? No tengo money Comprar 11.000 Ah bien 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 Recopérate Y esto solo se lo puedo dar A Vale A este Porque este ya lo tiene Vale Y tu Armadura No tiene efectos secundarios Túnica 54 No No Escudo Ah Puedo vender una cosa Así con las coñas Lo digo Eh Defensa Y giro de bronce Vale Vamos a ver una cosa Stopi De estos tenemos Este que sube 69 Este que sube A 32 Oh Le puedo dar a todos Y este que sube Vale Que über enhance O sea En caráctico Ah vale Este sí Y equipar Y este no tiene ninguno más ¿O sí? Aquí No se va a que valen Estos putos mierdas Yo no lo entiendo Pero bueno Nada igual Vale Se lo voy a dar a este también Porque así Lo lleva y lo equipo Ah Ah Que no puedo llevar más Hans Vender ¿Qué puedo vender? Perder de poder Me voy a dar la suerte Vale Sí No me vale para nada O sea que sí Vale Antídoto Anillo curativo Pluma sagrada Frasco Boteo vacía No Eh No me voy a dar a los enemigos Tengo que recuperar todos los pp de escudo Eso sí Sí, 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 sí Eh ¿Es turbo vender? Sí Pues Fuera Es que me está ahorrando tanta mierda Yo no sé por qué me vale todas esas cosas Tío Vale Esto me roba Me sobra también En la casa de Lino Esta Elementor Requiere una bola Mi Requiere Ah Es lo de Marte Sí Es lo que es Ok Pues vendemos esto también Uy Mierda Vale A ver Ticket especial de Dolby Ahí Sí ¿Y esto qué es? Esto es para hacerlo de congelar Sí Y esto Tiene algo No todo equipado Y listo Ok Vale Ahora Compramos Quiero comprar el casco este Uy Tengo algo más De adentro Vale Quiero primero el casco Para Gareth Porque no tiene nada equipado En esa posición Ok Y ahora Me da igual Tío Pónselo a Gareth Es que me da igual Quien le da los putos Los putos Mierda Vale Y ahora Lo que más le sube Al este De defensa Es Los guantes Quizá 94 Es muchísimo Vale Los guantes Le voy a comprar los guantes A este Sí Y quiero venderle lo otro Sí Vale Toma un ticket Para la compra Ok Vale Se lo di a este Sin querer que lo das lo a ese Vale Y ahora tú No se lo puedo dar Y no se lo puedo dar Vale Esto Buah No, no, no Es que necesito que tenga Lo de adepto Lo de recuperar Eh Quizá para este No sé Puede ser Túnica No Escudo Brazalete Brazalete Cincuenta y tanto Y 79 Tampoco sube mucho Que digamos No Vamos a dejarlo así Sí, ¿no? Sí Y vamos a ver Armas Que hay aquí abajo Estoy aquí haciendo chorradas Pero no estoy bien Haciendo hacerlo, chicos Vale Armas, por favor Uy, no Armas Comprar Espada larga Espada larga Que tiene alguien Espada ancha Esto que dé Elfo Vale Esta es la famosa Esto que dé elfo Con la mierda que haya Espada ligera 133 Y esta 146 Y la hacha Esta 100 Y la maza O sea que el que más te subes Eh Este Sí Venga va Sí Sí Venga va Venga va Y ahora para el otro Este 130 Esta Vale Es la misma Supongo que sea Que más fuerte Es esa Supongo Sí ¿Y tienen alguna pasiva? ¿Alguna? No Pero no sé si era mejor la pasiva De que tiene Gareth puesta Con el estoque este De él Fue extraño O O mejor cambiarse No lo sé Voy a dejarlo así Vale Y ahora aquí tenemos Vale Aquí me hace falta Un Eh Un vagón Quizá O no No sé Tal vez Puede ser Maid Quizás No lo sé Pues Voy a ir ¿Qué onda tiempo llevamos? No Vamos a dejarlo por aquí Porque ya llevábamos 36 minutos Y ya se me va el tiempo Y no me da la vida Para todo Tengo Estoy como Bueno Tengo mi gato durmiendo O sea que Vamos a dejarlo por aquí Que ya se me va el tiempo Y son Para mí son las 10 de la noche En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis Un pedazo de like Para ser muy felices Y para que le diga mucho Aunque si os lo dais No pasa nada Porque yo te quiero igual Porque yo te quiero todo el mundo Así que nos vemos en otro vídeo chicos Chao Esta es la típica página del final En la que tienes que darle a suscribirte O a ver otro vídeo Así que ya sabes